Es lamentable, desafortunada situación que me he pasado ayer en la Comisión de Tránsito y Transporte del Consejo Deliberante, donde todo deviene de un proyecto de comunicación en el cual le pido informe al Poder Ejecutivo Municipal con respecto al tema del funcionamiento o cómo está la situación de los taxis y remises de la ciudad capital. Este proyecto de mi autoría viene ante la demanda de los vecinos de muchos barrios que dicen, notan la falta de remises y taxis, que es un transporte público y que no están, las demandas no están siendo contenidas lo suficientemente, deben esperar mucho tiempo para poder tener un taxi o un remis para poder trasladarse. Este proyecto tiene su trayecto, que es ingresa, va a comisión, tiene su despacho, el despacho es el dictamen de comisión donde firman todos en acuerdo, tiene cinco días de observación donde todos los concejales que quieran aportar o que no estén de acuerdo tienen su oportunidad de expresarlo por escrito y una vez que pasan esos cinco días de observación este dictamen queda firme y vuelve al recinto para ser tratado. El problema es cuando el jueves pasado vuelve al recinto para ser tratado, el presidente del bloque justicialista, Daniel Zelaya, plantea la situación de que vuelva a comisión este proyecto porque querían una comisión ampliada, que más querían, otros concejales querían opinar, que querían tratarlo de otra manera este proyecto. Ayer fue la reunión de la Comisión de Tránsito y Transporte en la cual me presenté, obviamente pidiendo cuáles eran los motivos, los argumentos reales, que los mismos concejales del oficialismo que han firmado el despacho de comisión votaron en contra del proyecto, o sea, ellos argumentaron que no lo habían leído, ellos argumentaron de que no lo tratamos, cuando para mí sí fue así, lo tratamos, ellos lo firmaron consciente a este proyecto y de pronto, lo que me pareció poco serio, me pareció una excusa infantil y entonces ahí viene un pequeño debate, pero dentro de un marco de respeto, dentro de un marco de que usted opina esto, yo opino aquello, y bueno, y vamos. Pero todo se desencadenó en que al no tolerar, al no poder refutar mis argumentos, el presidente del Consejo Deliberante, que se hizo presente en la comisión, empezó, se ofuscó y empezó a gritar, y empezó a hablar en tonos muy elevados, a decir que si yo quería que las cosas fueran así, que así iban a ser, que el proyecto era mía, que lo bajemos, que lo iban a rechazar, que si yo quería a Gueya que la íbamos a tener y que me aclaraba que la íbamos a perder, que la iba a perder a esta Gueya, que si vos querés que las cosas sean así, métele nomás, me dijo, métele nomás, no hay problema, Gilda, métele, pero de acá en adelante, a tenerte las consecuencias, ningún proyecto tuyo va a ser aprobado en el recinto. Entonces, esta situación de violencia que he vivido en ese momento, me ha tildado, me ha dejado mal, me hizo sentir muy mal, me he sentido realmente humillada, me he sentido amenazada, amedrentada ante la situación. ¿Por qué? Porque él es el presidente del Consejo Deliberante, es, digamos, está en una posición de autoridad, y él, cuando él debe guardar el decoro, él debe ser el conciliador, y debe entender que en este sistema democrático tenemos que aprender a convivir las mayorías con la minoría, el gobierno con la oposición, a tener un diálogo. En ese momento donde él eleva la voz y usted se siente violentada, ¿salió alguien en su defensa o a contener la situación, las otras personas que participaban en la reunión? Sí, ahí el concejal Aldo Jansino dijo que él no podíamos trabajar bajo presión, que no era lo que correspondía, que así no era la situación, en la cual él ni escuchó, dio sus gritos, dio su amenaza y se retiró. Y los concejales del oficialismo se quedaron, yo creo, mudos, que quedaron, bueno, también sorprendidos por la actitud y el momento que se ha vivido. ¿Después de esta situación usted se radicó una denuncia? No, todavía estoy en eso, estamos analizando, estoy viendo, el próximo jueves voy a plantear una situación, una cuestión de privilegio. Yo creo que esta situación no la puedo dejar pasar por alto, porque si estamos todas las mujeres trabajando en conjunto por la erradicación de la violencia, por la igualdad de participación en todos los ámbitos que nos desenvolvemos, esto es una situación de violencia y de amenaza, de coacción. ¿Ya había tenido alguna otra situación? No, me sorprendió y me dolió enormemente, les confieso. Me he sentido muy mal ayer porque yo venía conversando con él muy bien, en situaciones de dentro del consejo y me llamó mucho la atención. La verdad es que me sorprendió, me agachó como desprevenida, como mal parada y yo digo que esto no puede, fue una reacción violenta que tuvo él. Me dicen que ya tiene antecedentes, no lo puedo dar por asegurar nada, pero me llamó la atención y me sacó, me sacó de mi eje, me tildó y la verdad que creo que esto no puede quedar así. ¡Gracias!